¿Qué tal? ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Es una grúa! ¿No? Es como una grúa de puerto, ¿no? ¡Ah! Es como una grúa de puerto. Ah, y todo esto me recuerda un poco... Si miro para allá, me recuerda a Tortilla. Por los sonidos, por los shaders... Aquí no tanto, ¿no? Pero si miro por ahí, recuerdo Tortilla. La verdad. No es muy aventa, ¿no? ¡Que esto no es RingCraft! ¿Qué hacéis? ¡Que no es RingCraft! ¡Paz! ¡No, paz! ¡No! ¡No, pero no! ¡No, ni baní a Xocer, por favor! Primera muerte, el semidormado. Oye, chica, tu madre, otro. Será todo atractivo, pero no voy a tener paciencia contigo, ¿vale? ¡Vale, rapida, rapida! ¡Se lo ha quitado todo, cabrón! ¿Y aquí? ¡No lo ha quitado! ¡Y aquí, cabrón! ¿Tú crees que es normal? ¿Tú crees que eres un maduro? ¡Ay, no, que me la ha bozado la coñita! ¡Toy el mejor! ¡Pero la muerte, Fidor Zorman! ¡Qué gatillazo, cabrón! ¡Qué guapo eres, Carola! ¡Joder! Oye, Noni, no te lo dije antes, era medio coña, pero suerte es tu serie, tío. ¡Gracias! ¡Hola, carola! Mucho amor, no te rabies. Y sobre todo, y no lo útil a la gente. ¡Qué serie, carola! ¡Gracias! ¡Te quiero mucho, carola! Ha dicho medio coña, ¿eh? Medio coña. No voy a enterar. ¡Billy! ¿Qué pasa? Y aquí va a ser el… ¡Ah, bueno! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vas a hacer una serie enorme? Claro, 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 claro. Se ha quitado el ca… ¡Eh, eh, eh! ¿Y se le miran estas gafas? ¡De Brini, 10 de los 2000! ¡Ey! ¡Madre mía! ¡Yo te lo pego ahora, yo no juegues! ¡No hay una habitación aún! ¡What to beck in the way! Hoy lo decimos. ¡You beck in the way! ¡You beck in the way! ¡No ni…